No te olvides de por qué estamos aquí, pendiente niña Listo, ya es la hora de robarnos las joyas Tápame ahí que nadie se dé cuenta Chama Ok, déjame sola para yo disimular Nadie me está viendo, ¿verdad? Pasa rápido, pasa rápido La divasa que no te mereces es el premio de artista del año, ¿qué opinas? No, bueno, yo siento que ya lo que tienes es envidia Maldita sea, están gritando por allá Todo va saliendo a la perfección Es que tú creías que será Kim Kardashian No, mi amor, esa era la divasa Para los que no me creen, yo soy la que estaba metida en esa mierda Pero me encantó esto Marica, me encantó esto, horrible Me veo así Me veo así como Kim Kardashian, así como Y ahora, ¿cómo me quito yo esta mierda? Ay, Marica, me estoy asfixiando Ay, Marica Ay, Marica Ay, me lo borró Marica Ay Ay, me está saliendo lo moco Marica, yo voy No, mi amor, no veo nada ¿Qué hago? Ay, Dios mío, Dios, guarde con la respiración de lo que yo vaya a hacer en esta mierda Ustedes me van a ayudar, Chama Aquí Ay No, sí ¿Y entonces? Ay, Marica Ay, 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 ay ¿Y si lo corto para llevar el cuello? No, mami, que de fero para loca Que de fero para loca divino, maldita sea Lo volviste a hacer Y pasa Aquí Ay 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 La Met Gala 2021 Pero yo quiero como verme arrecha Mira que esta es la Met Gala, Chama Yo tengo que verme arrecha Pero ya, ya Met Gala 2021 Lista para ver todas las fotos que guardé en mi teléfono Y para criticar a toda la alfombra roja Yo sí Yo quiero decir que yo no me sé de moda, Chama La divasa de moda Quítense ese mojón La divasa es esta Porque el tema de este año fue una vaina de Estados Unidos Tú no estabas deportada Ah, bueno, para comenzar Eso sí se los iba a decir Yo aquí yo no vengo a explicar qué es la Met Gala Verán mi video pasado El tema de este año fue una vaina de América Es decir El tema de este año fue América Notas de Falla ¿Qué interpretas tú por eso, Marica? O sea, América Yo me imaginé que la gente se iba a llevar unas banderas de Estados Unidos Presumiendo No, mami, la gente se llevó unas vainas horribles La bandera nacional Sabes, hamburguesas Que es la comida típica Cosas así como ¿Qué es de América, Chama? América tiene muchas cosas De Halloween Sí, bueno Los 50 estados El himno nacional Lady Gaga Beyoncé Las vainas así que tiene América Mami, ¿tú sabes qué fue lo que vino a decir Nicki Mina? Que ella no había ido para los B-Mas Y ella no había ido para la Met Gala Porque ella le pedían la vacuna Y ella no se quiso vacunar Niña, pero tú eres estúpida Mami La que no se vacuna entonces La antivacuna La divasa No Ella supuestamente fue a decir No, Chama No me voy a vacunar Para la Met Gala Yo me voy a vacunar Cuando yo haya investigado Yo estoy investigando Yo tengo un hijo Yo quiero que ustedes lo sepan Yo tengo un hijo Yo soy madre A mí me dio COVID Esa vacuna eso es mentira No se vacune Que ella no crea en eso ¿Qué opinan ustedes? Ay, me dan ganas de matarte Coño, tu madre Este año ¿Sabes qué se lo hace Lana Winter? Ella tiene una gente que le colaboró Las maricas que le colaboraron Fueron la Timothée Chandanger La Billie Eilish Y como otra más De las primeritas fue la Emma Chamberlain Hubo una vaina con ellas Ah, porque eso fue una vaina ¿Qué pasó? Oh, ¿sabes qué están las influencers? Hace unos meses se filtró como una lista Pero y entonces Para esta Met Gala Van a ser puras influencers ¿Cuáles son las famosas? Porque la Met Gala No es de famosas Tú me vas a poner a la Jane Charles La gente picada Las TikToker Que cómo era posible Que esas TikToker estuviesen ahí Yo soy TikToker, mami, mira O sea, yo sí te pienso Que deberían haber unas influencers Chama, no todas Porque no todas Pero yo creo que las más representativas Estuvieron La Emma Chamberlain Exacto Si me preguntas por el vestido El vestido está lindo No siento que es una vaina América Pero es un vestido No, bueno Yo voy a decir lo que yo sé Lo que yo sé Es que si tú le pides la tarea A Taylor Swift Bueno, cámbiasela No, pero es que no era nada más No, pero es que no era nada más Lana Winter Eran como tres que se vistieron Igual a Taylor Swift Chama, ¿sabes? Chama, será que me prestas la tarea Chama, yo te la presto De paso a los caballeros del Zodiac ¿Sabes qué? ¿Sabes qué le dije? Cifra Gatera Ella me encantó Ella hizo show Dos más dos son cuatro ¿Qué? La troyesiva Muy andrógena Les mandamos besos Yo con la divasa Yo sin la divasa Yo siento que la mejor vestida Billie Eilish Me encantó, Chama Ella entendió la vaina Se ve así como Madonna Una vaina es como una señora Ahora sí la veo más feliz que nunca No como ayer Primera vez que yo veo a Billie Eilish Así, primera vez, Chama Porque como la gente dice Que yo la odio Yo no la odio La dona de la Versace Yo me reí Si ella habla inglés así ¿Qué quedará pa' mí? We feel free To express herself To say whatever we want I don't know But stuff is very special about Messi Being in New York Being in this great building ¿Qué de? Yo no sabía que Donatella Versace Hablaba el inglés así Y entonces la Maluma Ya tiene sugar Bueno, es muy común De verdad ¿Será que la mujer esa Lo está manteniendo, mami? Porque yo las veo juntas La Maluma Una marica que la dio Me gustó ¿Qué tiene que ver el culo Con la pestaña? Ay, bello, mami ¿Por qué él es tan bello? Ay ¿Cómo era la gente así Pa' ser así de bella? Yo no entiendo ¿Tú te acuerdas El álbum de Lady Gaga Cromática Llegó lejos? Coño, en la Green Ella siempre se luce Pero esta es la Met Gala O la Comic Con Hubo muchas que yo las vi Skin de Fortnite, mami Cuando ya apagas y te sale ¿Qué de? Muchas maricas se confundieron Con el tema Bueno, eso Como que no se entendió Se ve que no se entendió La Lorde fue con el tema De hace tres años De las vainas de Los Ángeles De las vainas de la iglesia La vaina católica Ella se quedó en ese punto Bueno, América es católica Es que es una interpretación Lo que tú le quieras ver Ella es muy sonada Ella sonó mucho en la gala Este ya tiene un nombre Pero ella se llama Se me olvidó ¿Qué de? Ay, maricas La trans de Euphoria La Jules Esta fue la Met Gala Que más fueron trans Me encantó Que están incluyendo Muchas más personas Un aplauso para la Met Gala Yo la veo Que ella parece Un rayador de queso Mami Barney Y me siento mala Que si soy mala Soy malévola Soy una mariquita tóxica Me gusta más esta Este me recordó mucho A las princesas de Disney Le mandamos saludos desde aquí Qué buen día para ser marico Rosalía Coña, pero el tema era América No España Otra con el vestido de Taylor ¿Qué es esto? Ah, porque es la flor nacional Eso existe en los países En Venezuela es el Aragüenay Nosotras una no es bruta No es el turpial Como fue una Met Gala de América Hubo mucha gente Con estilos como de protesta El cara de Levinas fue una Que se acabó el patriarcado Hubo una que colocó Paguen impuestos las ricas Sabiendo que todas ahí son ricas Porque la entrada vale 30 mil dólares Niña Buscando que le metan un tiro Hubo una de la era del sí La de los derechos igualitarios De las mujeres Ok, pasamos para las coreanas Hubo muchas coreanas hoy La CL Ella era de la 21 Me encantó Yo de ella te puedo decir Que lo entendió todo La Camila Cabello Nunca espero nada de ti Y aún así logras decepcionarme El peor enemigo de ella Es el que la viste Chama, siempre está con la maldad Pobrecita pudiéndose Ya ve tan arrecha Porque ella es Camila Cabello ¿Sabes? Una vaina morada Siento que no cuadra Las dos en conjunto No tienen sentido Como que Que fue lo que Guay No entiendo La Bretman Rock Lo hizo mejor Cuando me dicen Amiga Date cuenta Parece una vaina Que agarraron en Party City Me arruinó el día De verdad Y la Shawn Mendes Que te puedo decir O sea Un camarógrafo Le cayó a coñazo A la cámara Porque no le agarraba La foto con ella Ella partió la cámara Ella fue Olivia Rodrigo Entonces Cuando no quiero Que me reconozcan Aprende Tu hermana Kylie Jenner Ella si lo hizo bien Ella se dio Ella se puso buena No como tú Uy limonada de apio Que asco Esta me pareció Muy interesante Sobre todo Por el tema De las armas En Estados Unidos Está muy fuerte Lupita Nyongo Siento que el azul Le destaca demasiado bien Con el color de su piel Me encanta Como se ve Esa tela de jean Que mierda es esta Ella ayer estaba así Y ella hoy está así Ana Montana entonces Pobrecita De verdad que le hicieron la maldad Pero eso es la Yves Saint Laurent Saint Laurent Y en un problema Que ella siempre viste Todas negras No importa Sea cual sea la locación Las mandan así No sé por qué Es lo mismo Que le pasó a la Rose Mami Ella llegó a esa medgala Perdida Y ella no sabía Ya donde estaba No se ubicaba Dando vueltas Lo tuvo que hasta Agarrar un señor Niñas aquí Rosé Rosé Chama Rosé Voltea pa'ca Sí Rosé Clemenza Clemente Esa no es una Que tiene un podcast Olivia muy linda Su outfit No es mi favorito Siento que si quizás La parte de abajo Hubiese sido más grande Le hubiese lucido más Nunca lo sabremos Esta es Jennifer Lopez Arrechísima No la reconocí Ella se fue Texas Vaquera Se ve como Indiana Jones Eso la dio O sea Que creatividad De verdad que sí La Justin Bieber No me digas que se fue la medgala con zapatos cierre mágico Que bochorno contigo niña Ojalá que te estén pagando Porque todos los hombres de esa mierda todos habrán ido en negro Voy a poner un cartel Vestido negro Vestido negro Vestido negro Vestido negro 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 ¡Ah! ¿Qué edé? Cuando me pongo la ropa de mi papá En esa foto sale bello Mami que rico Pensé que era el cromosoma X More la de RuPaul More salud aquí Que vaina tan arrecha Parece que ese vestido tuviese animación ¿Qué es esto? La de Ivaz y la José agarradas de mano en la medgala Si te fijas de cerca Su cabeza se parece a Ariana Grande Tenemos al fútbol en América Muy famosa Los jugadores de fútbol Los números en las camisitas Los deportes Eso es muy allá Coño que linda Chris Jenner Pero tú le haces suma en la foto y se ve así Me hizo sentir incómoda No entiendo qué es esto ¿Qué clase de abominación verde es esta? Esa es cherec Dora la exploradora fue para la medgala Ya ella tiene 40 Ya es Coño Addison Ray No sonó Lo único que me sonó fue que ese vestido lo tenía Corny Kardashian No te creas Este traje hubiese estado arrechísimo Si se lo hubiesen llevado para mis universos La vaina de traje típico Esa es la Kim Petra Esa es Trump también La de Pose Muy buena serie Netflix Quiero ver la tercera temporada Lo que pasa es que me da Y yo con esa serie re quemo Chama Cuando tienes que traer al carajito a trabajar Elliot ¿Sabes qué? Ella era la Elliot Page Ajá También ¿Qué es esto? Un flamingo Esta fue a los premios como obligada Estaba como regañada Marica Este es el piso del aeropuerto en Venezuela En Venezuela hay un aeropuerto que cuando una se va Todo el país le toma foto al piso Así de triste es esa vaina Normani me encantaste Muy adecuado Eres mi sol Pero esta medgala estuvo como la Dilla ¿Dónde está Rihanna? Ah Rihanna sí fue Ariana Grande ¿Dónde está Beyoncé? ¿Qué está pasando con Beyoncé? No creo que las dejó en visto Sendaya que era ya muy sonada Harry Stahl ¿Qué está haciendo? Katy Perry mami ¿Qué pasó con Katy Perry? ¿Dónde está ella? ¿Será que no la invitaron? Y diga que bueno Me imagino que estará haciendo la película Vamos a ver Miley Cyrus No se supo de ella ¿Qué estará haciendo ella? Me imagino que estará por ahí Kylie Jenner ¿Qué pasó con Kylie Jenner? A tapreñada Cardi B Ajá Ella tapreñada Que ya está a punto de parir La Rihanna Chama Ella llegó con un agente Yo ya tenía la esperanza Yo dije Chama Sálvame esta medgala Pero no Se fue con una vaina Una vaina oversize Ella fue a decir Y que eso es lo que me representa Mi América porque yo soy inmigrante Y eso fue yo cuando tengo frío Esa es la Zap Rocky Parece que Rihanna está tirando con la Zap Rocky Porque llegaron juntas Lo de Kim Kardashian Ahorita que yo lo pienso es arrechísimo Porque ella no pagó maquillaje Yo creo que esa ni será ella ¿Qué de? ¿Qué linda foto es esta? Marica Y se metió un perro para la medgala Yo creo que esa fue la que mejor se vistió Desli Polinesia Me encantó Sí, Chama Eso fue todo BTS ¿Por qué no fue? Porque ellas están reuniéndose con el presidente de Corea Mi amor Pasaporte diplomático No te veo a ti con eso Ay, Chama Yo me voy a dormir Yo estoy cansada Yo dos videos seguidos Yo primera vez Es que esto se me ha juntado el trabajo Las Vemmas y la medgala Díganme cuál les gustó más La Vemmas o la medgala Quiero hacer un video de cómo ser TikToker Cómo fue esa experiencia Yo tengo un fandom en Twitter Que ellas Yo siempre las jodo con eso Porque es que Yo a ellas les pido Chamas, compártanme los TikToker Porque sabes que Eso hace que el TikToker la den más Y ellas se molestaron Porque es que tú no eres TikToker Es broma, niña Yo debería meterse Yo siempre las leo en Twitter Chama normal La divasa se despide Suscríbete, mamá güeda